Buenas chavales, estamos en el putísimo aire aquí el puto Goku comentando de nuevo y hoy traemos a la gambita, mira, sabéis que la gambita me encanta, es un personaje que a mi destrozar con él me gusta mucho, lo disfruto, la verdad, lo disfruto un montón y bueno, también tengo que informaros de algo nuevo, de lo que quería ya informaros hace un par de días pero, o sea, porque llevo ya pensando en un par de días y tal, llevo dándole vueltas un par de días desde que empecé a hacer streaming el otro día en Twitch, probando a ver si funciona y porque Youtube me da muchos problemas a la hora de streamear, muchas veces se me colgaba me daba errores, quería streamear a tal hora y no podía, no informaba bien los streamings entonces al final, pues lo que acabé haciendo fue pasarme otra empresa que lo haga mejor entonces pues eso, yo os pongo abajo el link, no os preocupéis, os toco abajo el link os podéis hacer una cuenta allí y suscribiros a mi si queréis si ya tenéis cuenta, que muy probablemente casi todos tenéis cuenta en Twitch pues sin ningún problema, suscribiros a mi de manera normal y punto y ya podéis, ya poder ver, o sea, ya podéis ver que vídeos tengo y demás no tengo partner, pero bueno, con vuestra ayuda acabaremos sacándolo y se acabará mangando parda por Twitter, ya veréis que se, o sea por Twitter también por Twitter, por ahí también podéis seguir pero digo que se va a acabar mangando parda por Twitch porque es que Youtube me da muchísimos problemas y no significa que no vaya a grabar vídeos para Youtube todo lo contrario, significa que voy a seguir grabando los vídeos que hago para Youtube pero que el tema de que podáis verme más partidas, más de 1 o 2 partidas al día pues va a ser la hostia porque yo en Youtube subo un par de partidas y ya me estáis en plan encima oye Goku, como la del partner, no sé qué, la del partner siempre es igual entonces yo así, me quito problemas de encima y puedo jugar partidas porque sí, puedo jugar muchas partidas porque es lo que la gente pide en Twitch, supuestamente voy para base que estos subnormales me han limpiado los golems como siempre odio que me limpien los golems, de verdad que me limpien, no sé, que me limpien la polla si quieren pero que no me limpien los putos golems es que me cago en Dios es una cabronada voy a coger este ítem, por cierto con Scarner pillo a ese me diréis, ¿por qué pillas ese ítem si tú nunca sueles aterteropús? pues porque con Scarner tampoco nos hace mucha falta realmente la F mejorada con Scarner es con el personaje que con un personaje que viene muy bien pero el poder tener mejor capacidad de farmeo en jungla y poder hacer counter jungle y esas cosas yo creo que eso lo acaba completando hay que aclararse la voz aclarando la voz fallando Qs también fallando de todo aquí, aquí en directo fallando todo debería también de esperar para tirar los smites porque cuanto menos vida y menos mana tengamos más nos recupera, pero es lo mismo vamos a por ello ahora sí, me subo la EG, ya estamos al 4 tengo que sacarme el ítem de jungla el de velocidad de ataque cuanto antes porque este ítem necesita de ese ítem o sea, este personaje no este ítem este personaje, este bicho esta puta gamba de mierda necesita un puto ítem que le dé velocidad de ataque y le permite ser una puta bestia ese tío a lo mejor muere no, no muere, no muere pero es este personaje necesita velocidad de ataque porque con la velocidad de ataque reduce el acd de la Q y le compensa mucho más lanzar muchas Qs que pegar más daño con cada ataque así que a la Hydra no le viene muy bien compensa más un full spam de Q y vía y luego hacerme tanque que no quiero putas alarmas me cago en Dios la puta alarma de mierda y mientras tanto me sale una mierda de ratón blanco yo no quiero jugar con un ratón blanco la hostia la hostia, esperad a ver si puedo arreglarlo ahora está, ya está, ya está al clicar ya, al poner el ratón con un bicho ya se cambió la forma menos mal, porque me estaba ya asustando y todo tengo nivel 5 y al nivel 6 es cuando empezamos a gankear que es cuando este personaje está fuerte para qué forzar un early con un personaje que en nivel 6 es una puta bestia pues lo podemos hacer simplemente si queremos matar o gastar nuestro flash para algo vamos a ello vamos a probar lo que pasa es que este tío es un counter contra mí a ver si puede no sé si Víctor le consigue meter en problemas a Víctor Víctor venga inténtalo va ay que buena que buena que buena ay que buena si no pero morí yo ahora que mal no me tuve que haber quedado todo el tiempo detrás o sea me tuve que haber marchado al toque carallo bueno ítem de velocidad de ataque no pero voy bastante bien y Víctor se acaba de llevar kill morí yo que soy jungler pero aún así yo voy a informear al jungler contrario o sea a su jungler de lo que iba a decir y se lo quiero decir todo como más correcto más culto más cool más cool más correcto y bueno que él no está en calle entonces el mid contrario pierde muchos kills mientras que el mío sí que los gana si Víctor muriera y yo acabara matando muy posiblemente bueno sería worth it porque yo reventaría pero de este modo es más worth it aún porque así el propio midder puede reventar su línea y seguir farmeando para él es bueno si luego felee a él o no eso es otra cosa yo no voy a confiar en que saca la partida él por esta puntería pero sí que le voy a dar una ayudita bastante pequeña que a lo mejor le ayuda a no morir en alguna ocasión o a que se suicide menos o que incluso llegue a fedear sobre ser alguien que tiene un poco de snowball de vez en cuando tienes una probabilidad muy baja de jugadores que te pueden tirar de snowball tienes que aprovecharla también de vez en cuando aunque hay pocos normalmente si empiezas a gankear mucho al principio en una línea el kill se va a confiar y va a acabar liándolo porque las partidas fáciles acaban aburriendo a la gente no sé yo prefiero una victoria fácil que una derrota aburrida es es simple es simple lógica vale vamos a seguir por aquí espectritos tengo el 6 ya no el 6 hay que hay que zumbarle ya pero es que no salió el míder aunque estaba esperando que saliera el míder pero ya ya estés abajo y también va a morir el top estas partidas el problema que tienes es que llegan a ser en algún punto un poco descompensadas nada ahí no llego ni de coña vamos ya puede correr la gamba como el como el puto este con quien era el de puede correr como el puto farruquito me cago en dios mierda joder y no me hago ninguno de esos bichos pues mírale voy a pulsear la línea porque se acaban de ir para base así que esto es buen pulse ahí está aquí va a fallar el creep aún le voy a dar el tiempo a llevar a corki aquí se pusieron creeps os fijáis pierden creeps aquí venga venga a ver si le quito un poco de ahí que pierde que pierde la mana mira ya gastó gastó mitad de la mana ya solo en mí eso es buenísimo y porque no le quise tirar la la ulti que si no el tío se estaba muerto fijaos mira a ver si me sal nada se va no 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 que te mata pollo estás loco era para dejarlo bajo de vida no para que te murieras que zumbaos estamos madre mía es que la leona ahora mismo no es que no esté bien pero hay campeones que tienen un poquito más de funcionalidad que leona en este momento aun así es un buen personaje a mi me cunde mucho y con algunas setups está bastante bien y con la de scarlet está de puta madre esa ulti me clava alguien en el sitio y después ya engancho yo para rematarlo que guapo está este puto smite es la hostia ayuda bastante que no lo parece y aún encima combinándolo con el mierda del rojo voy a por el blue anda voy a seguir farmeando rápido estoy cogiendo un farmeo bastante bueno en la partida está muy bien un farmeo bueno estoy gankeando también algo probando por ahí probando por ahí se salen gankeos no están saliendo muchos pero bueno no me acabamos de llegar el 6 hace un par de minutos y queda mucho tiempo de partida esto yo creo que va a ser un buen destrozo el problema es sacar el 8 ahora el 8 irá por el nasus es que nasus no me gusta nada mira que baneo siempre yo a nasus pero siempre que siempre que banea a otra gente no banean a nasus nunca que les pasa no os gusta o sea os gusta comer los pollazos de un bicho que carga su puta Q todo el rato farmeando que es un método de farmeo como está actualmente o sea ese tío farmea y después te reviente y aún encima su Q te deja fuera completamente de partida ya no puedo cogerme unas botas de velocidad de movimiento porque sé que su Q me deja fuera tengo que coger Mercur y C para conterearlo un poco para que me dure dos segundos y algo en vez de bueno dos segundos yo creo que dura más de dos segundos aunque tengas Mercur vale bien vamos a por el item ya de jungla que teníamos que haber ido hace rato ya hemos perdido muchos hasta que os del item hay que tenerlo nada más se pueda porque este item se puede stackear con las kills en jungla y demás pero bueno vamos allá por las botas botitas venga botitas venid a mí venid a mí ya todo directo minuto 10 50 botas también esto es todo de pm y ahora podemos meternos una eternidad como máximo si queremos algo de daño perdonadme hay que aclarar la puta voz la hostia a ver si voy a meterme una eternidad posiblemente no veo otra opción con una eternidad así que vamos a ir a por ella es un item bastante roto así que nadie se va a quejar joder con la puta voz por el vegar por el vegar por el vegar uepa tiro la cárcel ya la puedo va va pusele la línea ahora no se va a acercar a mí nunca en la puta vida bien por fin por fin clareas la la puta garganta ese tío no se va a acercar a mí que pena no haberlo cogido porque lo matábamos es que ahí yo no esperaba que estuviera ahí pero bueno ya va y todo el puto raro ya cabrón eso se lo dejo vale bien no se preocupen caballeros que si al mito roganquean ahora yo estoy aquí al lado así que tener cuidado que falta la botlane cuando falta la botlane se prevé que va a pasar algo raro deberíamos de quedarnos aquí yo creo que es una buena zona no tienen guarda aquí y alguien va para el mar yo voy a ir a por este tengo flash I have flash vengamos no ahí va ahí está veng te has metido ahí en el medio de la puta mugre chava bien vamos jeve 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 voy voy ese tío no escapa de ahí yo te aseguro yo que ese tío de ahí no escapa uff uff cuidado cuidado con lo que hacéis no, no estamos bien posicionados aquí está claro que no es una mala posición porque a mí me están bajando vida sin prácticamente que me las voy a venir es cosa también de que no soy tanky yo aún ahora y tampoco tengo no sé no, no soy dios aún aún estoy en nivel 9 y tal aún estamos más o menos estamos nivelaos en la partida si de el estrés va a nivel 7 que es lo que me gusta que no esté muy alto de él pero hay que tener cuidado con el presidio hay que siempre hay que tener cuidado porque si él puede atacar en cualquier momento y nos destroza suerte se que está perdiendo el tiempo en la top lane así que no es no es más que un minúsculo problema pero lo pero va a ser un problema mayor cuanto más vaya avanzando la partida que ese tío con la R nos destroza ha muerto un aliado me cago en tu puta madre al final tiene que acabar muriendo estaba claro bueno yo voy a seguir por aquí el tiempo no lo voy a perder ahí está ahí está ahí tienes a un Fidel deja ahí en paz a mi amigo me cago en tu puta madre me sigo clareando la voz da igual voy a tirar un smite y me voy a recuperar la vida como toquen los corpones no 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 cuidado cuidado que tengo tengo cdeo podemos podemos no no podemos hacer nada yo creo que es un gankeo inútil va es un gankeo completamente inútil estaba claro estaba claro que el Fidel Sticks estaba ahí ay que mal señor Goku que mal bueno ya mueres estaba claro que algo así iba a pasar tenía que haberme lo previsto pero no lo previsto al parecer no ya eso fue culpa mía no me esperaba no me esperaba el Fidel estaba hablando de él precisamente y no me lo esperaba y fue todo culpa mía sintiéndolo siento mucho esta vez fue culpa mía bueno pues que esté jodido no significa que sea imposible poder se puede yo estoy muy fedeado digo yo que podremos sacar ventaja de ello con el Ley ahora mejor no toma os hago a los dos nooo la puta el puto Smite no ni siquiera el Smite hubiera sido ay que putada tenía que haber tenido algún bicho cerca para tirar el Smite tuve que haberlo hecho aquí no sé vaya putada o tirar el Ulti no no el Ulti se lo tira bien al Fidel porque el Fidel es un hijo de puta nada más que me coja me iba a tirar la Q y todo eso y nada más que la tuviera me iba a reventar venga se puede pollos espera mierda no puedo devolver objetos ya que pasa me contó que salí de base ya dios mio voy a dar un trago de cerveza estrella galicia de esta parece que le estoy diciendo promoción y todo pero en realidad a mi no me dan una puta mierda de dinero por decir que estoy viendo una estrella galicia a los que salen en la tele si si pero yo no soy de esos te lo dejo cariño no te preocupes si lo quieres te lo dejo pero en verdad me lo iba a hacer yo o sea tenía pensado hacérmelo yo y al final dije bueno si bien el tío este tampoco le voy a hacer un feo no está jugando mal la partida yo creo que la partida se gana y yo no estaré acostumbrado el smite este de mierda no lo suelo usar mucho si os fijáis estoy usando muy poco el smite ahí vamos si luego me aburro si luego me lo cambio si luego me aburro me lo cambio bueno que buena que buena si señor el victor y yo estamos tirando ahí de un carro de la hostia y da igual porque como no había nadie cerca y ellos no tienen ultimates de lejos y nada raro solo la de graves y el graves estaba vamos graves estaba ya en cuenca si el grave fuera un peligro para robarnos el dragón el grave no es que se acerca a robar el dragón y está más muerto que vivo así que por eso mismo no lo va a robar ya os lo puedo asegurar porque muere tu equipo ha destruido una torre ay que pesado este puto guiri tengo un guiri detrás mía que jugó conmigo antes de una partida le metí un carro increíble con el puto udir y el pavo todo el rato ahí que me estaba tirando de me estaba tirando para atrás del carro o sea me estaba ese pavo demás pesaba muchísimo en el carro que estaba metiendo en la partida y el cabrón al acabar me agarra y me dice que quiere jugar duro conmigo pero tú estás loco tú tienes que yo quiero volver atrás a sufrir eso y me asegura además le digo yo pero te tienes que farmear un poquito mejor para ser latino y me dicen no 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 tal tal que yo farme muy bien te aseguro que solo fue esta partida porque me hicieron counter pero que pero que counter si te cogiste una casiopea creo que vale counter dijo que era porque cogió casiopea y era un yasuo pero es que no me parece tanto counter oye 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 dios como pega eso madre mía wow yo me lo voy a llevar para aquí porque ese tío me destroza venga venga vete por él que a mi me rompe de dos golpes pollo epa que me mata no me ralentiza a mi da igual no se puede hacer nada con eso no le tiré por lo menos no le tiré el class y nada pero yo contaba con que no pegaba tanto joder acabo veis lo que os digo del puto nasus es un personaje que que es que por lo menos a mi tipo de personajes lo rompe para mi es un counter tremendo para otra gente no porque para una pk no lo es para tanto pero ese ultimate y todo en sí el kit de habilidades que tiene deja un ad carry por ad combate al toque no solo a mi te quita el puto te cancela el puto ad carry porque encima cuando se le acaba el w ya lo tienes de nuevo o el ad carry coge gotas de mercurio por la puta mierda de la gracia de meter esa w a nasus no hace nada y comprendo que nasus no tiene movilidad así que es normal que tenga esa habilidad pero no es cosa yo no tengo el ultimate porque entran están zumbados vale ya está esto es lo que está buscando el equipo contrario ya para ganar la partida definitivamente una pelea en no sabes donde sin ningún puto sentido vale ahora muero yo vale y esto es y esto es como se acabó una partida os fijáis ya ya fui yo para ahí porque total es lo mismo pude haber quedado farmeando esto que sería un poquito mejor idea pero es lo mismo son es de gilipollas lo tengo que decir además en alto en voz alta de gilipollas sois gilipollas vamos a ver que había que pelear aquí me podéis explicar que tenéis que pelear aquí para morir en plan para morir y llevarme también a mi a la muerte porque yo porque ahora lo hice de puto culo y normalmente lo que suelo hacer es saber lo que tengo que hacer y no haceros caso pero si si vuestros equipos nos hicieran caso perderíais todas las putas partidas estamos locos madre mía macho no debo ir con esto por ahora porque es en asus es que no sé ni lo que hacer ya retencia mágica y armadura todos están fedeados y yo nada mis anqueos no salieron bien porque un encima los hice encima del retrasado estuve que haberlos hecho encima de vegar y no encima de nasus no sé por qué estuve tan ocupado con nasus me hicieron estos bichos bueno tengo mucha velocidad de movimiento digo yo que con la R podremos matar ¿no? joder no estaba mirando para la pantalla pero pensé que seguiría siguiendo al bicho no me cago en tu puta madre tú eres un normal un mongo lo hago dios voy pa' aquí and vente pa' aquí ven dios como pega pero como pega eso dios mio claro que hay un pavo que debe de ir hiper fedeado el vegar ese pues no sé o es que va mal el cork y nada ya está jeje porque no banean al mierda de nasus dios mio y si lo dije yo pensé que que lo habían baneado pero de repente lo veo piqueado y digo pero que coño hace este bicho ahí en plan la mierda de bicho ese que se hace la partida al sol y no sé siempre lo mismo me cago en dios ya mierda de puto nasus nada con un nasus en equipo contrario es es otras partidas no se pueden carrilear con nasus nada no olvides de tanque ni yendo como vayas ya puede vamos pegan con todos que no sé es una mierda esta partida es una puta mierda dios mio no es lo mismo de siempre se olvidan de banar a un personaje y el juega de puta madre y nuestro equipo juega no sé de culo de verdad que de puto culo eso fue un throw tremendo estaban haciéndolo bien y pegaron un throw tremendo y lo peor que yo me fui un team a pelear donde habían hecho el puto throw porque de verdad que te engañan te convierten en uno de ellos en algún momento lo que quería yo cojones disfruto con él si que es eso tengo el objeto de counter jungle por algo será para hacer counter jungle y también para coger los creeps que son míos pensamos igual bocado no sé que raquel y cardíleo un día me estoy dando a coger la jungla cuando puedo aunque bueno tampoco sé que lo está haciendo peor y yo tengo que ir que buena es el drake para que sea nuestro vamos a tener que sudar sangre nada tengo que ir para base tengo que ir para base y coger algo contra resistencia mágica o sea contra daño mágico porque eso si no es imposible esto hace falta venga yo creo que se puede damos un buen ultimate de todos en general damos un buen ultimate de Leona de Victor de todo y que caiga todo dentro en el mismo área y reviente yo espero que no me acabe reventando porque cuando me saque la malla de espinas a ese nasus le va a doler pegarme también y él no me va a hacer mucho daño espero que se deduzca mucho daño de esas cus porque no me va a meter a ser va venga va pégame pégame ahora a ver si pega tanto a ver si pega tanto ahora venteme aquí coño ven 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 no querías pelear cabrón no querías pelear eh pelea ahora puta tire la vamos tire el flash y la R porque ella no quería que se me escapara nunca más ese tío a partir de ahora la tiene jurada conmigo que no me robes el bicho te aseguro que te mato yo voy a tu casa te cojo el router y te lo te lo planto en la puta cabeza y te meto la antenita del wifi te juro que meto la antena del puto wifi por el ojo del culo es como te queda hijo de puta es que además viene pero sobre el tema de Twitch pues tenéis todo tipo de comentarios que podéis hacer y demás o sea vosotros también tenéis palabra en ello no es una cosa que yo piense hacer y ya está y ahí quedó pero yo creo que es algo mejor para todos vosotros así que no os comenté nada pero bueno todo opinión es bien visto también también hay que empezar a publicitar un poco el canal joder que publicidad últimamente anda abajo de promoción de publicidad y esas cosas nos viene bien que también que que se oiga hablar de nosotros por aquí que se oiga hablar de los pollos hermanos por aquí por internet que sepa que estamos que existimos y los vamos a reventar a todos con el puto Udi y con la puta gamba ahora la gamba no creo que reviente mucho mierda me acaba de dar le acaba de dar mi localización al puto Nasus no 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 ahora si que me hace o no no me tuvieron que flashear bueno bueno flashear 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 flasherinos por ahí mientras que mi equipo también está haciendo cosas digo yo no está muriendo Vladimir muy bien jeje Vladimir y que hacía muriendo debajo de una puta torre me puedes explicar da igual mejor no preguntar mejor no preguntarse robo de vida no robo de vida no me hace falta vel velito velito y me da de spines ya verás que facilito después contra el Nasus y después un Rumble es que verás que bien se van a quedar son los putos ambos hasta que les quitan las opciones ahora te parece que son super pros y que pegan mucho pero después de repente cuando empiezas a sacarte buenos itens contra ellos van a ver que su daño ha disminuido bueno también hay que sacarse más resistencia mágica por culpa del Fidel que ese Fidel me da mucho miedo ¡Booom! ¡Booom! ¡Dios! ¡Explotó! lo explotó chaval madre mía después dicen que no pega el puto retrasado es este la mayoría de los gambas también porque pega oye quieres dejar de espalerme una plantita de mierda de verdad que además me hace una puta mierda no me hizo daño casi me recupero yo más más vida por segundo de daño que me pega vale 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 voy a cogerla voy a cogerla no ¡epa! que rápido va la bala esa del del puto Vega sin esquivable nano bueno tengo el flash en 100 segundos 100 segundos es un minuto y medio un poquito más así que vamos a esperar bueno pues ala ha muerto un aliado otra vez el Vladimir 07-0 que va el cabronazo de mierda así es súper fácil ganar partidas acabo de ver algo y además voy a poner un guarda aquí y te voy a mirar a ver si estás aquí abajo solo porque vamos eres carne para cañón durísima durísima y te vas a morir además te vas a morir joder que pesado pero que tiene 5000 puto wow como corre este bicho también dios mio yo también soy un poco failer pero madre mía ese tío como corre el cabrón fallé muchas cosas fallé muchas cositas pero bueno la verdad es que no estaba muy atento a esto ese Nasus ahí había un puto Nasus ahí o qué mierda estos aquí están en problemas así que no me compensa me cago en dios ese tío es que ese personaje el personaje en sí está súper roto yo me encimaba 10, 2, 3 cómo no se va a hacer la puta partida al solo casi si tiene una trinidad hace un pili pili el cabrón de mierda y aguanta aguanta lo que no es que no sé cómo aguanta tanto sinceramente llevando los ítems que lleva no lo entiendo pero da igual bueno vaya despida si nada perdemos la partida porque no hay nadie más en el equipo ya murieron todos no sé yo no me lo explico esto todos más dios dios es que por qué por qué si no me toca jugar a mí contra un puto contra un Nasus que sabe jugar y mi equipo cuando toca un puto Nasus es un banco de mierda pierde la línea muere mil veces y sin embargo ahí es el puto amo se hace la partida al solo lo revienta el otro parece que ya le está dando kills a posta parece que está jugando con un dúo en mi equipo solo para que le dé kills no sé sinceramente me siento así parece que es así tú vas a morir tú nada de deberíamos tirar por el varón si es que no se lo han hecho ellos creo que sí que se lo han hecho ¿no? no creo o sí esta partida está muy jodid caray si está vamos a ver si le aguanto un poco más al Nasus ahora pero no lo sé no me voy a rendir así que sí le voy a dar al botón pero no me voy a rendir para que vean que nadie se quiere rendir aquí nada ya no le voy a pelear a él pelearle es una estupidez voy para ahí venid 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 buena 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 bueno tuvo que flashear está bien también nada ese se pierde mmm que pasa ahora no peleas es que aún encima es la W esa de mierda no es por el daño que tenga es la W esa me saca de puto quicio de verdad no morí morí ya está GG fail mío prácticamente tengo que hacer rollo todo tengo que hacer yo el de warding tenemos el inhibidor tirado porque sí por la puta cara tenemos el inhibidor tirado no sé sí yo creo que sí que estás perdida pero porque directamente es que vamos perdiendo 18-29 y sin ningún motivo va el Vladimir 1-0 yo no entiendo por qué un Vladimir va así no sé no entiendo no entiendo de dónde sale el juicio de esa persona para acabar así una partida me da igual es siempre lo mismo siempre es la misma mierda te toca a alguien que es así de manco y ya no puedes ni carrilear mira no puedes ni citarle de cargo ni de nada ya se te queda la partida completamente anulada y aún encima tienen un personaje que está roto ya para mí que es el Nasus y aún encima ya están reventando la partida como la están reventando y tenemos un tío puro de partida ya la partida completamente out no hay mucha manera de hacer nada pero si no me cojo líder si lo llevas a ver me cojo líder ya están rompiendo en medio que rompan en medio ya hay algo bueno por lo menos no tienen varón eso es lo bueno que pasa carrilear victoria esto que parece que va a carrilear o algo tiene pinta de no sé el pavo tiene pinta de ser un jefe que va a carrilear pero a ver que hace nivel va bien es el único de mi equipo que va a buen nivel aparte de de mí supuestamente supuestamente yo estoy en buen nivel y debería de poder romper a cualquiera de la partida pero al Nasus no puedo romperlo es el único que no y a los demás pues que ningún daño va a ser decepcionado que hay que hacer ahora esperar esperar una puta oportunidad que por suerte se lo vuelen a algo y no sepan jugar pero parecen saber jugar así que no creo que vayan a tirar la partida ahí estamos uno muerto porque sí porque estaba farmándome de la línea y ya está ah y ese tío no va a hacer nada se muere de dos golpes casi bueno por lo menos matan a ese pero hay otra vez el ultimat es que no lo había usado antes o sea los mato sin usar ultimat que no fue No tengo ningún problema, chaval. Siempre a por mí, este pesado. Pasadilla de mierda. ¡Dios! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! Lo hicisteis muy bien ya, perfecto. Pero está jugando D.P.M. Bueno, a ver qué hacemos ahora. Deberíamos de poder romperlos, pero es que no sé. No me fío aún. Parece extraño a los míos. Bueno, el de resistencia de la tenacidad no está nada mal, pero creo que nos acumula. No se debería de acumular las botas de Mercur. Me parecería un poco best. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí, pues puede ser que podamos matar a alguien mientras que no se nos mata a alguien. No se va a entretener mucho por matar a alguien. Tranquilos, tranquilos. Está Fidel Stick arriba. No sé. 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 No, aquí no está Ahí está Vale, se acabó Por estar mal posicionado Por estar en un sitio que no tienen que estar No entiendo por qué tienen que estar ahí No, no sé No me entra en el juicio lógico En mi cabeza no me entra Y que tengan que estar posicionados en ese sitio Se cagan, eh Voy para ahí, no os preocupes No, 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 no No se puede aguantar esto Fuera, fuera, fuera Toma Toma ¿Qué pasa? ¿Qué aguanta el puto bicho este? Me acabo matando al final Bueno Algo es algo Yo que quiero es que le haga No puedo hacer más No, esto ya me lo pillé Puse esto No Muy mal Muy mal Que este ítem está mucho más roto Venga, vamos a por ello Bien Aniquilados Así me gusta Podéis ir para ahí, por ejemplo Es un buen sitio Mientras que uno cubría tal Puede ir uno No sé Yo puedo ir corriendo Yo voy corriendo Yo puedo ir corriendo para ahí Nada más que salga Pero bueno, na Sí Les falta uno Hay can tan hit No, can El problema es que nos falta un inhibidor Y pueden aprovechar para rompernos Yo voy para ahí Yo voy para ahí A ver si este tío sigue puseando Estaría muy guapo Que alguno se equivocara de su equipo Que alguno fuera gilipollas también en su equipo Que también tienen que haber equipos En los que haya también retrasados en el contrario No, no se puede Pero aún está imposible Nada, esto es intentar buscar Pero es que Hay que buscarlo rápido Antes de que venga el retrasado Ahora viene el Fiddle Y ya, jeje Pero bueno Digo yo que podría hacer un disengage Puedo coger al Fiddle Y echarlo para atrás con la R Hay que tener cuidado con la botland Lo quito, lo quito, lo quito Venga, va, va, va Nada, ya morimos todos Nada, morimos Ya está Serje La puta mierda De personaje De, de, de De verdad La puta mierda De campeón Dios mío Es que Joder Udyr no tiene una puta mierda Con la que Ni Scarner No tiene una puta mierda Con la que A un tío de repente Cada, cada Tres o cuatro segundos Le mete una Una ralentización increíble De la velocidad de movimiento Y la velocidad de ataque Un encima Es que No solo la velocidad de movimiento También la de ataque ¿Sabes? En plan que ya no le puedas ni pegar Ni hacer un uno contra uno Ni un enfrentamiento Ni nada Que ese tío te pueda romper Como quiere Pues muy bien Siempre pasa ese personaje Siempre que lo he pillado Me ha dado asco Es muy asqueroso Y nada Le pido el baneo Pero como si no Pasara nada Me dicen que soy novio Y ya está La mierda Un poco Y porque se fedeó Que no por otra cosa Se fedeó Contra un tío Que se murió en la línea Porque sí No Pues nada, oye Que siempre el equipo contrario va a ser a veces mejor que el mío No hay ningún problema Que me pongan ahí, no sé Es que tengo un top laner que es peor que un support Es que Dios mío Que asco, siempre tengo que estar jugando con alguien de menos Jugando un 4 contra 5, siempre Es que esto es como jugar con un puto FK en la partida Vaya mierda Esa puta mierda